Alicia es uno de los personajes tal vez más profundos de todos los de Disney. Quizás me atrevo a decir que ni siquiera es para niños, por el mensaje tan grande que da. Alicia significa la desestructuración de la mente, la víctima de la mente estructurada. Ella sigue un conejo que va con un reloj, está atorada por la hora, por el tiempo, como corre la gente en las oficinas, como corre la gente en las grandes capitales. Luego, si se toma un líquido, se vuelve grande, si se toma otro líquido, se pone pequeña. No sabe qué hacer, unos la critican por ser grande, otros la critican por ser pequeña. Así nos critica a nosotros la humanidad. Alicia llora desconsoladamente. Alicia se ha introducido dentro de este mundo porque estaba aburrida de unos cuentos espantosos que le contaba su hermana, que también eran estructurados y no tenían dibujos, que era algo que ella también lamentaba. Que no nos pase lo que Alicia, leámonos el cuento de Alicia, veamos esta maravillosa película y démonos cuenta que no podemos torturar a los niños, a las personas, como fue torturada Alicia. Y aquí está la casa del conejo, de la hora. Ese que siempre está preocupado por la hora.